Para aquellos que están de visita en la mañana de hoy, desde hace ya unos dos años y medio Aproximadamente hemos estado exponiendo la carta de Pablo a los romanos versículo a versículo Y hoy comenzaremos a estudiar el último capítulo de la carta Romanos contiene algunas de las declaraciones más extraordinarias, más monumentales Que encontramos en toda la Biblia sobre el Evangelio y sus implicaciones Pero entonces llegamos al último capítulo de la carta Y nos topamos con una extensa lista de nombres a quienes Pablo les envía saludos Y honestamente cuando uno ve estos versículos así superficialmente Le puede dar la impresión de que estos primeros versículos de romanos Del capítulo 16 de romanos son como una especie de anticlímax Es como que como un anticlímax de una carta demasiado sorprendente Sin embargo cuando examinamos esta porción de la carta con más detenimiento A pesar de que no conocemos a nadie de esa lista No entendemos que relación tiene todo eso con el Evangelio que Pablo acaba de explicar Pero vuelvo y reitero cuando nosotros examinamos esta porción de la carta con más detenimiento Nos damos cuenta que no se trata simplemente de una extensa lista de nombres De ahí el título de nuestro sermón de hoy Mucho más que una lista de nombres Mis hermanos recuerden que toda la escritura es inspirada por Dios Como dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 Y por eso toda la escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir Para instruir en justicia y estos primeros versículos de romanos 16 No son la excepción Es impresionante la cantidad de enseñanzas que nosotros podemos extraer de este pasaje Y de hecho uno de los problemas que tuve esta semana preparando este sermón Era saber qué decir y qué no decir Porque hay muchas enseñanzas aquí Pero por causa del tiempo voy a limitarme a unas cuantas Y la primera es que este pasaje nos enseña Que ser cristiano no es otra cosa que estar unidos a Cristo por la fe Si ustedes escucharon con atención la lectura de este pasaje Cuando Siegfriedo leyó al inicio de este servicio Seguramente y él mismo los ayudó en ese sentido Se habrán dado cuenta de todas las veces que Pablo usa la expresión En Cristo o en el Señor Vean el versículo 1 y 2 Os recomiendo a nuestra hermana Febe Diaconisa de la iglesia en Sencrea Que la recibáis en el Señor Versículo 3 Saludad a Priscila y Aquila mis colaboradores en Cristo Jesús Versículo 8 Saludad a Amplias mi querido hermano en el Señor Versículo 9 Saludad a Urbano nuestro colaborador en Cristo Versículo 12 Saludad a Trifena y a Trifosa obreras del Señor Saludad a la querida hermana Pérsida Que ha trabajado mucho en el Señor Versículo 13 Saludad a Rufo escogido en el Señor Expresiones como en Cristo en el Señor en Cristo Jesús Aparecen 164 veces en todas las cartas de Pablo Obviamente era una expresión favorita del apóstol Pablo Para referirse a los cristianos Estamos en Cristo y esto apunta a la realidad de nuestra unión con Él Aunque esto es un misterio que no vamos a poder entender del todo En esta vida mis hermanos Dios nos escogió en Cristo Para unir nuestra vida a la suya por medio de la fe Eso es lo que significa estar en Cristo Hay un mundo de significado en esas dos palabras En Cristo Debido a que estamos en Cristo Todo creyente ha participado junto a Él En los principales eventos de nuestra redención En el capítulo 6 de esta misma carta que estudiamos hace meses atrás Pablo nos enseña que los creyentes hemos muerto juntamente con Cristo Y hemos resucitado juntamente con Él Para andar en novedad de vida La razón por la que ahora somos salvos La razón por la que ya no hay condenación Para nosotros, para los creyentes Es porque nuestro viejo hombre Nuestro yo pecador que violó la ley de Dios En incontables ocasiones Ese viejo yo pecador Que tenía una deuda enorme con la justicia de Dios Fue crucificado juntamente con Cristo Ya murió Ya no tenemos deudas Él murió como nuestro representante En la cruz del Calvario De manera que en un sentido real Tú y yo morimos con Él Pero esa no es toda la historia La razón por la que ahora podemos ser santos La razón por la que ahora podemos Obedecer los mandamientos del Señor No perfectamente pero si sinceramente Es porque el día que Cristo se levantó De la tumba al tercer día Tú y yo resucitamos con Él Es un misterio Morimos con Cristo Resucitamos con Cristo Recuerdan Efesios capítulo 2 Pablo dice que cuando nosotros éramos Inconversos estábamos muertos En nuestros delitos y pecados Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad Del aire Éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Pero Dios Efesios 2 4 Que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aun estando nosotros muertos en pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Y juntamente con Él nos resucitó Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales En Cristo Jesús Al estar unidos a Cristo Participamos de su muerte De su resurrección De su exaltación De manera que Todas las bendiciones espirituales Que nosotros recibimos de parte de Dios Vienen a ser nuestras Únicamente por el hecho de estar en Cristo Todo lo que Cristo merece Dios se lo da a los cristianos Increíble verdad Porque nosotros estamos en Él Él es la vid Nosotros somos los pampanos Juan capítulo 15 Él es la cabeza Nosotros somos el cuerpo Él es nuestra vida Dice Pablo en Colosenses Capítulo 3 versículo 4 El que tiene al Hijo Tiene la vida Primera de Juan Capítulo 5 versículo 12 De manera mis hermanos Que la salvación No es como una especie de Elixir de vida eterna Que Dios le da A aquellos que creen en Cristo Como si fuera algo Que viene a nosotros Por causa de Cristo No la vida eterna Es Cristo La vida eterna Es Él Y nosotros estamos en Él Unidos a Él Escondidos en Él Todo lo que somos Todo lo que tenemos Espiritualmente Depende Única Y exclusivamente Por causa de nuestra Unión con Cristo Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Efesios 1 3 Que nos bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Según nos escogió En Él Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos Santos y sin mancha Delante de Él En amor Habiéndonos Predestinado Para ser adoptados Hijos suyos Por medio De Jesucristo Según el puro afecto De su voluntad Para la gloria De su gracia Con la cual Nos hizo Aceptos En el amado Nosotros somos Aceptados Por Dios Porque estamos En el amado De Dios Este es mi hijo Amado En quien yo tengo Toda mi complacencia Bueno nosotros Estamos en ese hijo Escondidos En ese hijo Y cuando Dios El Padre Nos ve Él nos ve Como si estuviera Viendo a su hijo Mismo Eso es ser cristiano No se trata Simplemente De levantar la mano En una iglesia Hacer una decisión Por el Señor Invitar a Jesús A venir al corazón No es mucho Más que eso Es mucho más Grandioso que eso Cuando nosotros Venimos a Cristo En arrepentimiento Y fe Cristo nos bautiza En su espíritu Y Dios el Padre Une nuestra vida Con la suya Eso no lo podemos Entender de este lado De la eternidad Pero es tan real Como que tú y yo Estamos en esta iglesia Hoy en la mañana Pero Este pasaje También nos enseña En segundo lugar Que por causa De nuestra unión Con Cristo Estamos unidos Unos a otros Con un vínculo De amor Entrañable Este pasaje Esta lista de nombres Nos enseña Que por causa De nuestra unión Con Cristo Estamos unidos Unos a otros Con un vínculo De amor Entrañable Una de las consecuencias De estar En Cristo Es el hecho De que amamos A todos aquellos Que están Igualmente En Él Nosotros sabemos Que hemos pasado De muerte a vida ¿En qué? Porque amamos A los hermanos De ahí Todas las Expresiones De afecto Que nosotros Encontramos En esta carta Y no olviden Que Pablo escribió Esta carta Inspirado Por el Espíritu De Dios De manera que Lo que Pablo Está diciendo aquí Lo está diciendo De verdad Escuchen Versículo 5 Saludad A mi querido Hermano Epeneto Versículo 8 Saludad A amplias Mi querido Hermano En el Señor Versículo 9 Saludad A Urbano Nuestro colaborador En Cristo Y a mi querido Hermano Estaquis Versículo 12 Saludad A trifena Y a trifosa Obreras Del Señor Saludad A la querida Hermana Pérsida Versículo 13 Saludad A Rufo Escogido En el Señor También A su madre Y mía Que tierno Verdad Rufo Muy probablemente Es hijo De Simón De Sirene El que ayudó A cargar La cruz De Cristo Camino Al Calvario Porque Marcos Que escribió Para los romanos Es el único Que menciona Que Simón De Sirene Tenía dos hijos Rufo Y Alejandro Y aquí Aparentemente Este Rufo Que está precisamente En la iglesia De Roma Era conocido Por los hermanos Y Pablo Le dice Saluden A Rufo Y saluden A su madre Que es como Si fuera La mía Versículo 16 Saludaos Los unos A los otros Con un beso Santo Con una expresión Real De afecto Con una expresión Real De cariño Y Todas Las iglesias De Cristo Os saludan Se dieron cuenta Mis hermanos Como Cristo Es la fuente De donde Emana Este amor Estamos conectados Unos con otros Mira mi hermano Mira a tu alrededor A los demás Miembros de esta iglesia Y los que son Creyentes aquí Porque O los amas O los amas No hay opción Estamos conectados Pablo Escribió A los mismos Romanos En Romanos Capítulo 12 Versículo 5 Que los Creyentes Somos Un cuerpo En Cristo E individualmente Miembros Los unos De los otros Cuando tú Te hiciste Miembro De esta iglesia No te hiciste Miembro De una institución Te conectaste Vitalmente Con un grupo De cristianos A quienes Ahora Debes amar Eso no depende Eso no depende De que el hermano O la hermana Nos caiga bien O de que tenga Una personalidad Atractiva Y mucho menos Que pertenezca A mi círculo Social No Eso depende Únicamente De nuestra unión Con Cristo Y esto No sólo Debe Manifestarse Entre los Miembros De una Misma Iglesia Sino Entre los Miembros De las Verdaderas Iglesias De Cristo Entre sí Yo no sé Si se dieron Cuenta Mis hermanos Pero en este Pasaje Pablo Menciona Por lo menos Cuatro Iglesias Locales Que están Relacionadas La una Con la otra La primera Es la iglesia En Sencrea De donde Era Febe De paso Es la única Vez que Pablo Menciona La palabra Iglesia En la Carta A los Romanos Pero luego Pablo Menciona La iglesia Que se congregaba En la casa De Priscila Y Aquila La iglesia Que está En su casa Y luego En los Versículos 14 Y 15 Pablo Menciona Sin decir Iglesia A dos Iglesias Más Saludad A Síncrito A Flegonte A Hermes A Patrovas A Hermas Y a los Hermanos Con ellos Los hermanos Que se Congregan Con ellos Versículo 15 Saludad A Filólogo Y a Julia Y a Nereo Y a su hermana Y a Olimpa Y a todos Los santos Que están Con ellos Así que Por lo menos Hay cuatro Iglesias Aquí Y como ustedes Pudieron ver Al final Pablo dice Todas las Iglesias De Cristo Os saludan Somos parte De una Gran familia Compuesta Por todas Las iglesias Verdaderas De Cristo En el mundo Entero Y cuando hablo De una iglesia Verdadera Me refiero A un cuerpo Local De creyentes Que predican El evangelio Sin apartarse De la doctrina Apostólica Revelada En el Nuevo Testamento Porque Pablo Inmediatamente Después va A advertir En el Versículo 17 Os ruego Hermanos Que vigiléis A los que Causan Disensiones Y tropiezos Contra las Enseñanzas Que vosotros Aprendisteis Y que os Apartéis De ellos Nosotros No podemos Tener comunión Con iglesias Apóstatas Pero mis hermanos Una cosa Es una iglesia Que distorsiona El evangelio Una iglesia Que predica Falsa doctrina Y otra Muy diferente Es una iglesia Con las cuales Tenemos diferencias En cosas Que no son Esenciales Como la escatología Por ejemplo Es la venida De Cristo Premilenial Amilenial Postmilenial Bueno podemos Tener diferencias En eso Como debe Gobernarse La iglesia Debe haber Un solo Pastor Debe haber Un pastor Principal Y un grupo De pastores Que ayudan Este pastor Principal Debe haber Un grupo De pastores Donde todos Tienen la misma Autoridad Donde hay Paridad Pastoral Como hacemos En esta iglesia Bueno podemos Diferir en eso Podemos diferir En esas cosas Son secundarias Pero mis hermanos Si una iglesia Predica el verdadero Evangelio De la justificación Por la fe Sola Y sostiene Las doctrinas Cardinales De las escrituras Debemos Considerar Como nuestros Hermanos En Cristo A los miembros De esas iglesias Y tratarlos Como tales Y eso es precisamente Lo que vemos En los versículos 1 y 2 De Romanos 16 Os recomiendo A nuestra hermana Febe Diaconisa De la iglesia En Sencrea Ella no pertenecía A las iglesias En Roma Que la recibáis En el Señor De una manera Digna De los santos Y que la ayudéis En cualquier asunto En que ella Necesite de vosotros Porque ella También ha ayudado A muchos Y aún a mí mismo Sencrea Era un puerto Marítimo De Corinto Un lugar Reconocido Por su inmoralidad Pero Dios Levantó En Sencrea Una iglesia Y allí Salvó A Febe Que muy probablemente Tenía un trasfondo Pagano El nombre De Febe Proviene De la mitología Griega Muchos comentaristas Entienden Y yo creo Que con mucho peso Que Febe Fue la mensajera Que llevó La carta De Pablo A los romanos Febe Era una mujer Rica Con muy buena Posición social Que tuvo que ir A la capital Del imperio Para resolver Algunos asuntos Personales Y Pablo Confiaba tanto En esta mujer Recuerden que La carta A los romanos Se escribió Desde Corinto Donde estaba Febe En el puerto De Sencrea En Corinto Y Pablo Confiaba tanto En esta hermana Que le confió Uno de los documentos Más fundacionales Del Nuevo Testamento La carta De Pablo A los romanos Que confianza Febe Era una hermana Fiel Reconocida Por su servicio Dice Pablo Ella es diácono Esta palabra Significa Simplemente Servidor O servidora No necesariamente Implica Que Febe Era oficialmente Diácono De la iglesia En Sencrea Pero evidentemente Febe Era reconocida Por su servicio En Sencrea Esta hermana Había ayudado A muchos Dice Pablo Incluyéndolo A él mismo Y la palabra Que usa aquí Que se traduce Como ayudar Da la idea De patrocinar De ser una Benefactora Febe Era reconocida Por ser una Benefactora De los hermanos Y ahora Pablo Le dice a los romanos Que la traten Con esa misma Reciprocidad Ayuden A esta hermana Que ha servido A tantos En el pueblo De Dios Háganla Sentir Bienvenida Recibanla En el Señor Como una Hermana Como parte De la misma Familia Como hija Del mismo Padre Como salvada Por el mismo Salvador Como es digno De los santos Wow Recibanla De esa manera No porque es rica Sino por ser Vuestra hermana Por ser Vuestra hermana Estaba pensando Que En estos días Hay muchos Creyentes Que están saliendo De sus países Porque la situación Es difícil Y saben que Muchos están llegando A República Dominicana Nosotros tenemos Una buena oportunidad Para mostrar Que Dios ama A los extranjeros Y que nosotros Debemos amarlos Y acogerlos Con el mismo amor De Dios Sobre todo Cuando esos Extranjeros Son nuestros Hermanos En Cristo Nuestros Hermanos Y no olvides Que todo Lo que hagamos Por un creyente Por el hecho De ser creyente Será recompensado En el día Del juicio Como si se lo Hubieras hecho A Cristo Venid Benditos De mi Padre Tuve hambre Me diste de comer Tuve sed Me diste de beber Estaba desnudo Y me cubristeis Señor Y cuando nosotros Hicimos todo eso De cierto Digo Que en cuanto Lo hicisteis A uno De estos Mis hermanos Más pequeños A mi Me lo hicisteis Cuando fue La última vez Que tu serviste A un creyente Con la Conciencia De que Cristo Estaba viendo Ese servicio Como si Se lo estuvieras Haciendo A él Lo que nos lleva A la tercera Enseñanza Que podemos Extraer De este pasaje Somos cristianos Porque estamos Unidos A Cristo Porque estamos Unidos A Cristo Estamos unidos Los unos Con los otros Y debemos Amarnos Unos a otros Y expresarnos Ese amor Cuando fue La última vez Que tu Te referiste A un hermano Como mi querido Hermano Mi querida Hermana Pablo no tenía Problemas Con abrir Su corazón Y decirle A la gente Yo te amo Yo te quiero En el Señor Pero Este pasaje También nos Enseña Que si nosotros Estamos unidos A aquel Que siendo Rey Se hizo Un siervo El servicio A los demás Debe ser Una marca Distintiva En la vida Del cristiano El servicio A los demás Dicen Marcos Capítulo 10 Versículo 45 Que el Señor Jesucristo No vino Para ser servido Sino para Servir Y para dar Su vida En rescate Por muchos El Rey De la gloria Como cantábamos Hace un momento El dueño De todo lo creado Tomó la decisión De venir al mundo En forma De siervo Para llevar a cabo El servicio Más costoso Que alguien Haya podido Hacer Jamás Dar su propia Vida Por sus enemigos Para rescatarlos De la condenación Del infierno Y ahora yo te pregunto ¿Hay algún tipo De servicio Que sea demasiado Humillante O demasiado Difícil Para que un Creyente Se niegue A hacerlo Teniendo la Posibilidad De hacerlo Esa disposición Al servicio Era evidente En estos cristianos Del primer siglo A los que Pablo Saluda aquí Febe Puso sus recursos Al servicio De muchos En la iglesia Incluyendo Incluyendo al mismo Pablo Algunos Estuvieron Dispuestos A pagar Un alto Precio Por su Servicio A otros Versículo 3 Saludad A Priscila Y a Aquila Mis colaboradores En Cristo Jesús Los cuales Expusieron Su vida Por mí ¿Saben Lo que dice El texto Literalmente Los que Arriesgaron Su cuello Por mí A quienes No solo Yo doy Gracias Sino también Todas las Iglesias De los Gentiles No sabemos Cuando fue Que Priscila Y Aquila Estuvieron A punto De sacrificar El cuello Por Pablo Pero hasta Ese punto Llegaron Por cuidar A su Amado Amigo El apóstol Pablo Arriesgaron Su cuello Y dice Pablo Y no solo Yo doy Gracias Una nota Interesante Aquí A veces Nosotros Somos Tan Super Supra Ultra Espirituales Que decimos No Pero a la Larga Fue Dios Que le dio La gracia Para hacerme Ese servicio Por lo Tanto Es a Dios A quien Yo le doy Gracias Parece muy Espiritual Pero es muy Antibíblico Si dale Gracias a Dios Pero dale Gracias a ese Hermano Dale Gracias a Esa Hermana Pablo Pablo no Tenía problema En decirle No solo Yo le doy Gracias a Priscila Y Aquila Estoy Agradecido Con Priscila Y Aquila Todas Las iglesias Le dan Gracias Y yo no Sé si Al final De cuenta Pablo Está pensando Le dan Gracias Por haber Salvado A un Apóstol O es que Priscila Y Aquila Sirvieron A muchísima Gente Porque A Priscila Y Aquila Los encontramos Seis veces En el Nuevo Testamento Y se Movían Una vez Estaban En Corinto Otra vez Estaban En Efesios En Éfeso Ahora Ahora están En Roma Y donde Quiera Ponían Una Iglesia Versículo Seis Saludad A María Que ha Trabajado Mucho Por vosotros Y la palabra Que usa Pablo Allí es Copiado Una palabra Griega Que significa Trabajar Arduamente Es la misma Palabra Que aparece En Apocalipsis Capítulo 2 Cuando Cristo Le dice A la iglesia En Éfeso Yo conozco Tu arduo Trabajo Y paciencia Pablo dice Saluden a María Ella ha Trabajado Arduamente Por ustedes Versículo 7 Saludad Andrónicos Y a Junias Mis parientes Y compañeros De prisión No sabemos En qué circunstancias Estos hermanos Estaban presos Con Pablo Pero dice Que se destacan Entre los apóstoles Eran destacados Los apóstoles Hablaban De esta pareja Andrónico Y Junias Hombres fieles Mujeres fieles Versículo 12 Saludad A Trifena Y a Trifosa Obreras Del Señor Saludad A la querida Hermana Pérsida Que ha trabajado Mucho En el Señor ¿Se dan cuenta Mis hermanos? Personas Que sirven Que trabajan Me llama La atención Estas dos Hermanas Trifena Y Trifosa Tal vez Eran Hermanas Gemelas Porque su nombre Se deriva De la misma Palabra Griega Que significa Bonita O delicada No sabemos Si eran hermanas Físicamente Graciadas Si eran Hermanas Delicadas Pero lo que Si sabemos Es que Pablo Les llama Obreras En el Señor Si todos Conocemos A Pablo Todos sabemos Muchas de las cosas Que Pablo Hizo Para la expansión De su reino Pero saben Que mis hermanos La obra Del Señor No depende De un solo Hombre La obra Del Señor No depende De un hombre Pablo Trabajaba En equipo Por eso Dicen En el versículo 21 Timoteo Mi colaborador O saluda Más saludos Y también Lucio Hazón Y Sosípater Mis parientes Yo tercio Que escribo Esta carta O saludo En el Señor Gallo Hospedador Mío Y de toda La iglesia O saluda Gallo No sabemos Si es el anciano Gallo Que menciona Juan Pero Este hombre Era un hospedador Y Pablo Quiso Que toda La iglesia Durante Dos mil años Y hasta Que Jesucristo Venga Sepan Que Gallo Lo hospedó En su casa Pablo Pablo Sabía Lo que era Trabajar En equipo Él era Lo suficientemente Humilde Como para saber Que necesitaba Otros Y era Lo suficientemente Humilde Como para Reconocer El trabajo De otros Mis colaboradores Mis colaboradores Mis colaboradores Miren De no haber sido Por esta lista De nombres Nosotros Nunca Nos habríamos Enterado De este grupo De hombres Y mujeres Cuyo trabajo Para el Señor Era digno De alabanza Y gratitud Por todas Las iglesias Incluyendo Al mismo Pablo No tenemos No tenemos Idea De lo que Había Hecho María La del Versículo 5 O porque Andrónico Y Junias Se destacaban Entre los Apóstoles O porque Pablo Se refiere A trifena Y a trifosa Como obreras En el Señor O en que Había Trabajado Tanto La querida Hermana Pérsida No lo Sabemos Lo que Si sabemos Es que Todos ellos Pusieron Sus dones Y recursos Al servicio Del Señor Y de su Iglesia Saben que Leyendo Esto Hice Un ejercicio De imaginación Si Pablo Viviera En esta Época Y Pablo Conociera Algunos Hermanos De IBCJ Y Pablo Escribiera Una carta Y enviara Saludos Que diría De ti Que hubiera Puesto Pablo Aquí O que Diría De mi Yo creo Que es Un ejercicio Interesante No todos Tenemos Los mismos Dones No todos Tenemos Las mismas Capacidades No todos Vamos a Tener El mismo Grado De visibilidad En nuestro Servicio Al Señor Pero mis Hermanos El cuerpo Solo Puede Funcionar Cuando Todos Sus Miembros Funcionan Hay Muchos Miembros Pero un Solo Cuerpo Dice Pablo 1 Corintios 12 Y el Ojo No puede Decirle a la Mano No te Necesito Ni tampoco La cabeza A los pies Yo soy La cabeza Si ven Acércate A ver si Tú puedes Si uno Pie Que no Se puede Que Óyeme Que el cuerpo Funciona Cuando todos Los miembros Hacen su Trabajo Y Pablo Añade La verdad Es que los Miembros del Cuerpo Que parecen Ser los Más Débiles Son los Más Necesarios ¿Oyeron Eso No hay Miembros Inútiles En el Cuerpo De Cristo No hay Miembros Inútiles Cristo Te dio Dones Dice Dice Pedro Cada Uno Cada Uno Según El Don Que ha Recibido Ministrelo A los Otros Como Buenos Administradores De la Multiforme Gracia De Dios Dios Viene Con Su Multiforme Gracia Y a Unos Le da Dones Para Predicar A Otros Para Enseñar A Otros Para Tocar Instrumentos A Otros Para A Otros Para Consolar A Otros Para Interceder Y así Funciona la iglesia ¿Sabes cuál Es la Única Manera En que Tú Puedes Descubrir Tu Don Estando Atento A La Necesidad De tus Hermanos Y de Tu Iglesia E Involucrándote En todo Lo que Tú Te Puedas Involucrar Hay una Necesidad Enme Aquí Envíame A mí Y ahí Te vas A dar Cuenta En que Tú Eres Usado Y en Que No Pero Involucrate Involucrate Muchos Hermanos Aquí De Los Más Mayorcitos Seguro Recordarán El Nombre De Johnny Fariz Johnny Fariz Sufría De Atrofia Muscular Espinal Que Finalmente Lo dejó Totalmente Postrado Recuerdo El día Que Lo Conocí Personalmente En una Iglesia En Florida Me Dijeron Ahí Viene Johnny Lo Traigan En una Camilla A la Iglesia Recuerda No Extenderle La Mano Porque Se Va A Sentir Mal Porque Todo El Tiempo Estaba Así Lo Único Que Podía Mover Johnny Fariz Era Su Boca Y Con Eso Le Servía Al Mundo Entero Le Pidió A Su Familia Que Le Comprar Una Computadora Que Funcionaba Con Los Comandos De Su Voz Y Nosotros Todos Pastores Del Mundo Entero Le Escribíamos A Johnny Fariz Le Decíamos Hay Una Necesidad En Nuestra Iglesia Por favor Johnny Envía Esto Inmediatamente A Las Iglesias Y Él Con Su Computadora Y Su Voz Enviaba Esa Petición A Cientos Y Cientos De Iglesias En El Mundo Entero Y Decía Wow Si Este Hombre Puede Servir A Cristo Estando En Esa Condición De Verdad ¿Cuál Es Tu Escusa? En Serio Miren Mis Hermanos Lo Que Nos Impide Servir A Los Demás No Es La Falta De Capacidad No Es La Falta De Oportunidades Es La Falta De Amor Y De Humildad Es La Falta De Amor Y De Humildad Nosotros Nos Creemos Ser El Centro Del Universo El Orgullo Nos Mueve A Querer Ser Servidos En Vez De Movernos A Servir Que Puede Hacer La Iglesia Por Mí Que Está Haciendo La Iglesia Por Mí Pregunta Equivocada Pregunta Equivocada Pablo Dice a los Filipenses Nada Hagáis Por Egoísmo Por La Gloria Sino Que Con Actitud Humilde Cada Uno De Vosotros Considere Al Otro Como Más Importante Que A Sí Mismo No Buscando Cada Uno Sus Propios Intereses Sino Más Bien Los Intereses De Los Demás Haya Pues En Vosotros Esta Actitud Que Hubo También En Cristo Jesús Ven Estamos Unidos A un Rey Que Se Hizo Siervo Para Dar Su Vida En Rescate Por Mucho Es Esa Unión Evidente En Nuestro Servicio A Los Demás Pero Este Pasaje También Nos Enseña En Cuarto Lugar Que La Iglesia Es Un Cuerpo Compuesto De Miembros Muy Diversos Cuando Analizamos Esta Lista De Nombres Una De Las Primeras Cosas Que Saltan A La Vista Es La Variedad La Variedad Algunos Provenían De Un Trasfondo Judío Como El Caso De Priscila Y Aquila O Los Parientes Que Pablo Menciona En Los Versículos 7 Y 11 No Necesariamente Eran Parientes De La Misma Familia Sino Que Tal Vez Eran De La Misma Raza Que Pablo Eran Judíos Pero La mayoría Del Grupo Provenía De Un Trasfondo Gentil No Eran Judíos Algunos Tenían Una Buena Posición Económica Como Febe O Como Priscila Y Aquila Como Es Posible Que Priscila Y Aquila Siempre Tuvieran Una Iglesia Reunida En Su Casa Bueno Probablemente Porque Tenían Una Casa Grande Pero Otros Nombres De La Lista Eran Muy Comunes Entre Los Esclavos Hay Cartas Del Siglo Primero Que Revelan Cuáles Eran Los Nombres Que Mayormente Se Les Ponía A Un Esclavo Como Es El Caso De Amplias Urbano Hermes Filólogo Julia Así Que Aquí Tenemos A Febe Priscila Y Aquila Y Esclavos En La Misma Iglesia De Las 26 Personas Nombradas Nueve Son Mujeres Y De Esas Nueve Cinco Son Destacadas Por Su Trabajo En El Señor Y Eso Es Importante En Una Época Como Esta Donde Acusan A Pablo La Biblia Al Critanismo De Machista No Creo Que Se Ha Enfatizado Demasiado Aún En Las Iglesias Evangélicas El Hecho De Que Las Mujeres No Pueden Ser Pastoras Y La Razón Por La Que Enfatizamos Eso Es Asómperse Porque Las Mujeres No Pueden Ser Pastores Ahora Bien Es Como Para Algunas Personas Es Como Como Si Esa Prohibición Quisiera No Pueden Hacer Nada A Favor De Su Iglesia Como Si Como Si Lo Único Que Existe Es Ser Pastor Ahora Yo Me Pregunto Y Que Hacen Los Hombres Que No Son Pastores También Pueden Servir Porque No Todos Los Hombres Son Pastores Obviamente Ninguna Iglesia Puede Salir Adelante Si A Sus Mujeres Se Les Impide Poner Sus Dones En Operación Mis Hermanos Porque Dios Es Soberano No Tendríamos La Carta Los Romanos De No Haber Sido Por La Fidelidad De Febe Porque Era Una Mujer Confiable Pero El Punto Que Quiero Resaltar Aquí Es Que La Composición De Las Iglesias En El Primer Siglo Era Muy Variada Y Porque Yo Digo Esto Bueno Hace Unas Décadas Atrás Se Puso De Moda Un Movimiento Llamado Igle Crecimiento Y Lamentablemente La Tesis O La Hipótesis De Este Movimiento Todavía Sigue Vigente En El Día De Hoy Ellos Plantean El Hecho De Que Las Iglesias Que Tienen Más Oportunidades De Crecer Numéricamente Son Aquellas Cuya Membresía Es Lo Más Homogénea Posible Y Nosotros Vemos En El Día De Hoy La Iglesia De Coreanos Y La Iglesia De Dominicanos Y La Iglesia De Extranjeros Y La Iglesia De Personas De Color Y La Iglesia De Blanco Rubio De Ojo Verde Vayan Estados Unidos Ustedes Van A ver Iglesias Donde Usted Entra Y Si Usted Es Blanco Va A ser El Único Blanco Que Hay Mis Hermanos Eso Es Totalmente Opuesto A Las Enseñanzas Del Nuevo Testamento De De Esto es Totalmente Opuesto A La Enseñanza De Este Mismo Pasaje Porque Como Hemos Visto Ya Pablo En La Lista De Saludos Menciona Por lo Menos Tres Iglesias En Roma Y Estaban Todos Meclados Agrupar A Personas Con Intereses Comunes O Pertenecientes A La Misma Clase Socio Económica O Al Mismo Parecido Nivel Educativo Eso No Tiene Nada De Extraordinario Así Es como Se suelen Formar Los Clubes Pero La Iglesia No Es un Club La Iglesia Es un Cuerpo En Cristo Es una Familia Es Precisamente La Unidad En La Diversidad Lo Que Hace Brillar Más Ampliamente La Gloria De Dios En La Iglesia Porque Solo El Poder Del Evangelio Puede Unir En Un Solo Cuerpo En Una Misma Familia A Personas Que Son Tan Diferentes Entre Sí Porque El Vínculo Que Nos Une Es Jesús Ese Es El Vínculo Pobre Rico Blanco Amarillo Negro Educado Ignorante No Educado Lo Que Sea Que Eso No Importa En La Iglesia Eso No Tiene Ninguna Relevancia En La Iglesia Lo Único Lo Único Que Tiene Relevancia En La Iglesia Que Es Lo Único Que Va A Tener Relevancia En El Día Del Juicio Es Tú Estás En Cristo Sí O No Si Estás En Cristo Eres Mi Hermano Eres Mi Hermana Y Eso 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 Debe Debe Verse En La Composición De La Iglesia Eso Debe Verse En Tus Relaciones Personales Con Quienes Tú Te Juntas Cuáles Son Tus Amigos Tus Amigas En La Iglesia Tú Eres De Los Que Solo Está En Su Propio Círculo O Tú Tratas De De Tener Más Variedad En Tus Relaciones En La Iglesia Porque Mis Hermanos Mis Hermanos Es La Unidad En La Diversidad Lo Que Muestra Más Ampliamente A Los Ojos Del Mundo Que Dios Está Obrando Entre Nosotros Es Eso Lo Que Muestra Que El Evangelio Es Una Realidad Pero Hay Una Enseñanza Más Que Podemos Derivar De Nuestro Pasaje Y Ya Con Esto Concluyo Y Es El Hecho De Que En El Pueblo De Dios Cada Persona Cuenta Esto Está Muy Relacionado Con Lo Que Acabo De Decir En El Pueblo De Dios Cada Persona Cuenta Piensen En Esto Por Un Momento Cuando Fue Pablo A Roma Antes De Escribir Esta Carta Nunca Pablo Nunca Había Estado En Esta Iglesia Y Conocía Más Miembros De La Iglesia En Roma Que Lo Que Tal Vez Tristemente Algunos De Ustedes Conocen Los Nombres De Los Hermanos De La Iglesia Tú Puedes Citar 26 Nombres De Hermanos De Iglesia Pablo Conocía Estos Hermanos Menciona 24 Por Nombres Y Dice Algo Adicional De Muchos De Ellos Como Pablo Conocía Esta Gente O En Sus Viajes Pablo Viajaba Estos Hermanos También Viajaban Y Se Encontraban Con Pablo En Las Diferentes Ciudades En Las Diferentes Iglesias Y Como Pablo Era Un Hombre Que Amaba Al Pueblo De Dios Pablo Se Interesaba Dime Cómo Está Nereo Cuéntame De Filólogo Cómo Está En Su Fe Qué Está Haciendo María Ahora En El Señor Cómo Está Sirviendo A La Iglesia Cómo Están Sirviendo Trifena Y Trifosa Hola Querida Hermana Persida A Pablo Le Interesaba Eso Le Interesaba Pablo Era Un Hombre Orientado A La Gente ¿Saben Por qué? Porque Para Él Cada Creyente Importaba Porque Cada Uno De Ellos Había Sido Comprado Con Sangre Pastor Usted No Está Y Demasiado Lejos De Lo Que Dice Este Pasaje Mira Escribiendo A Los Pastores De Éfeso Pablo Los Exhorta A Cuidar De La Iglesia Del Señor La Cual Él Ganó Con Su Propia Sangre Pablo No Le Iba A Pedir A Otros Lo Que Él Mismo No Estaba Dispuesto A Hacer Yo Tengo La Convicción Mis Hermanos De Que Si Si Tuviésemos Más Presente Cuando Tratamos A Otro Cristiano Que Es Alguien Que Ha Sido Comprado Por Precio Redimido Por Jesús Escogido Por El Padre Desde Antes De La Fundación Del Mundo Yo Yo Nuestras Relaciones En La Iglesia Serían Diferentes De Verdad Yo Creo Que Serían Diferentes En El Pueblo De Dios Todos Importan Porque Todos Fueron Comprados Por El Mismo Precio Pablo Conocía Por Nombre A Un Montón De Hermanos Repartidos En Un Montón De Iglesias Pablo Tenía Una Relación Afectuosa Y Personal Con Muchos De Ellos Mi Querido Hermano Mi Querida Hermana Pablo No Tenía Ínfulas De Grandeza ¿Saben Que Hay Pastores Que Andan Con Guarda Espaldas Para Que La Gente No Se Le Acer Yo He Oído Eso Lo Oí En Colombia De Pastores Que Ellos Llegan Ni Siquiera Cuando La Gente Está Cantando Ellos No Les Importa Eso Ellos Llegan A Hacer Lo Suyo Y Cuando Predican Ahí Vienen Sus Escuderos Y Los Sacan ¿Saben Por qué? Porque Ellos Creen Que Si Los Hermanos Comunes Y Corrientes Los Tocan Se Les Va El Poder Cuando Yo Oí Eso La Primera V Yo No Lo Podía Creer ¿Saben Que Muchos Consideran A Pablo Como Probablemente Y El Más Grande Pastor Que Ha Tenido La Iglesia De Cristo En Toda Su Historia Exceptuando Obviamente Al Señor Jesucristo Se Imaginan Lo Que Muchos Podían Sentir Ante La Perspectiva De Pasar Una Tarde Con Pablo Este Hombre Era Brillante Y De Que Voy A Hablar Con Él Y No Pareceré Demasiado Ignorante O Demasiado Tonto Hay un Refrán Que Dice Es Mejor Callar Y Pasar Por Tonto Que Hablar Y Confirmar Que Lo Eres Y Eso Mueve A Muchas Personas Él Es Tímido Porque Tiene Baja Autoestima Él Es Así Tan Callado Y No Quiere Hablar Porque Tiene Temor De Quedar Mal Y Eso Se Llama Orgullo Pero A donde Quiero Llegar Es Que Esta Lista De Nombre Revela Las Relaciones Afectuosa Que Pablo Tenía Con Hermanos Y Hermanas Pablo Era Afectuoso Saluden A mi Querido Hermano Epeneto A Amplias Mi Querido Hermano En El Señor A la Querida Hermana Pérsida Saludate A Rufo Escogido En El Señor Y También A su Madre Y Mía Saben Que Si Pablo Veía A Esta Hermana Esta Señora Como Una Madre Es Muy Probable Porque Ella Lo Veía Él Como A un Hijo El Gran Apóstol Pablo Y La Mamá De Rufo Decía No Pablo Como Si Fiera Un Hijo Mío Cuando Cuando Él Llega A mi Casa Pablo Se Comporta Como Pedro Por Su Casa La Gente Veía A Pablo Como Un Hombre Accesible Saben Por Qué Porque Era Evidente Que A Pablo Le Interesaban Las Personas Mira Mira Eso Se Nota Tú Estás Hablando Con Alguien Y Tú Sabes Cuando Cuando Sus Ojos Te Están Mirando Pero La Mente Anda Por Plutón Tú Lo Notas Eso O Cuando Alguien Te Está Prestando Toda Su Atención Porque Tú Le Interesas Pablo Era un Hombre Accesible La Gente No Lo Veía Como Un Super Cristiano Al Que Nadie Se Le Podía Acercar Mi Hermano Mi Hermana Haz El Esfuerzo De Conocer A Tus Hermanos Interésate Por Cada Uno De Ellos Como Miembros Que Somos De Una Misma Familia En Cristo Alguna Vez Tú Te Has Puesto A Pensar Cómo Debería Impactarnos El Hecho De Que Para Cristo Ninguno De Los Suyos Pasa Desapercibido Tiene Que Haber Sido Increíble Ser Amigo De Pablo Pero Miren Eso No Puede Compararse Si Quiera Con La Extraordinaria Realidad De Que Cristo Nos Conoce Por Nombre Cristo Nos Conoce Juan 10 3 Yo Llamo A Mis Ovejas Por Nombre Él No Nos Ve Como Parte De Un Montón Ni Nos Trata Como Parte De Un Montón Si Cristo Escribiera Una Carta A Su Iglesia Universal Saben Que Él A Cada Creyente De Cada Época De Cada País De Cada Tribu Porque Él Los Conoce A Todos Por Nombre Y Apellido Él Te Conoce Él Te Conoce Íntima Y Profundamente En Conclusión Este Pasaje Si Guarda Relación Con Todo Lo Que Hemos Visto Sobre El Evangelio A Lo Largo De Esta Carta Esta Lista Es Un Reflejo Del Tipo De Unidad Del Tipo De Relación Que El Evangelio Produce El Jueves 5 De Agosto Del Año 2010 33 Mineros Chilenos Quedaron Atrapados Por Unos 70 Días Luego De Que Se Derrumbara La Mina De San José Seguramente Ustedes Escucharon Eso En Las Noticias Eso Fue Muy Famoso Yo no Sé Cuanto Vieron El Rescate O Vieron La Película Que Se Basó En El Incidente Pero Cuando Finalmente Pudieron Llegar Hasta Ellos Fue Muy Difícil Y Comenzaron A Sacarlos Uno A Uno La Gente Era Como Que De Repente Una Alegría Una Felicidad Un Gozo Extraordinario Se Había Apoderado De La Gente De Tal Manera Que Ya No Habían Barreras Sociales La Gente Comenzaron A Abrazarse Unos A Otros Lleno De Gozo Comentando Acerca De Este Tipo De Reacción Y Conectándola Con El Evangelio Escuchen Lo Que Dice John Piper Debido A Que Dios Nos Ha Rescatado De Su Propia Ira A Costa De Su Hijo Y Nos Ha Reunido En Cristo Donde Estamos Eternamente Seguros En Él Estamos Temblando De Alegría Y Nos Miramos A Los Ojos Y Nos Decimos Unos A Otros Puedes Creerlo Estamos Aquí Estamos Aquí En Cristo No Estamos En El Fondo De La Mina No Estamos Cayendo No Estamos Cayendo En Las Llamas Del Abismo Del Infierno Que Es Lo Que Merecemos Estamos Aquí Elegidos Amados Perdonados Para Siempre Juntos Por Los Siglos De Los Siglos Puedes Creerlo No Debería Ser Esa Nuestra Reacción Oh Que Bueno Día De Gloria Día De Gloria Estaremos Allí En Ese Día De Gloria Puedes Creerlo Es Es El Evangelio Lo Que Nos Mueve Amar A Los Demás Con Esa Clase De Amor O Que El Señor Nos Ayude A Ver A Cada Uno De Nuestros Hermanos A La Luz Del Evangelio Que Que Nuestra Unión Con Cristo Nos Mueva A Servirnos Unos A Otros Y A Interesarnos Unos A Otros Movidos Por Un Amor Sin 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 Es Sin As Deskö